Carlos, hay también el interés de personas en saber cuál es el destino, qué va a pasar con todos esos bienes que se han vendido hay carteras, inversiones, hay fondo de comercio, porque el banco casi que vendieron fue el fondo de comercio, pero también hay que decir vehículos, aviones caballos, qué pasa con esos negocios jurídicos más allá o desde el momento que digamos ya cesa la operación del BOD y metemos también esta demanda y no se han decretado a lo mejor las medidas como lo planteas porque una de las cosas que estamos reclamando es que son ocho meses ocho meses de la demanda introducida y el Tribunal Supremo en sala constitucional y en manos de la presidenta del tribunal no toma una decisión respecto a medidas cautelares que estaban entre otras cosas entre otras cosas prohibir o revisar operaciones que tengan que ver con el desprendimiento de activos porque todo adquirente son de buena fe todos los que han adquirido son de buena fe por cierto veo ahí el banco ah BNC que no es oportuno el propio situación de BNC tiene que dilucidarse yo parto que es un adquirente de buena fe pero tiene que dilucidarse cómo fue la operación para ver hasta dónde llega por qué se dejan de lado todos los depositantes del exterior cómo lo permitió la autoridad si es quien lo califica de grupo financiero se le advirtió al BNC por ejemplo que aún comprando la cartera no puede reclamar los créditos que tenía con garantía con colaterales en el exterior hay una serie de puntos que hay que proceder en protección del adquirente de buena fe ahí lo importante que estamos mencionando es eso que es de buena fe pero no deja de haber fechas que son digamos muy especiales porque hay lo que se llama en materia de derecho concursal el periodo sospechoso es decir que se pudieran pedir la nulidad de esas operaciones eso también las personas de buena fe incluyendo BNC tienen que tener mucha atención sobre eso además podríamos hablar de algo de BNC también bueno BNC cuando adquiere los activos y pasivos en Venezuela lo hemos dicho muchas veces eso es transparente y conocido sin embargo no sabemos que fue lo que conoció BNC no sabemos en definitiva que fue lo que suscribió BNC bueno lo importante es que todas estas operaciones pueden tener consecuencias en las que incluso puede ser la de la nulidad sí claro no pueden echar o jurídicamente operaciones hacia atrás que pueden tener consecuencias obviamente y que sean utilizadas para satisfacer a los acreedores supuesto bueno ese es un tema que desarrollaremos mucho más adelante específicamente con el tema del banco que no sea que no ni que no se se